Ah, ¿de una vez? Sí, de una. Es que hoy es diferente. La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7 y 30 a 9 de la mañana por nuestros canales de Zoom y Facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvides su cita con la historia. Testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas, así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, las FARC, el ELN, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y el Quintin Lame. Saludemos el día, la mañana del día de hoy a nuestra amplia audiencia, a los que nos están observando en Facebook Live y a todos los que están visitando nuestra página enterándose de lo que es la actualidad de la historia que en algún momento pasó por nuestra patria y hoy tenemos que darle la importancia y la trascendencia que se merece. Analizaremos eventos que nos hacen recordar que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. que aquellas sociedades ignorantes de su historia desconocedoras de los hechos del pasado que generaron alteraciones a la paz y la unidad o al bien común fácilmente podrán caer en lo mismo. De manera sistemática y progresiva, el Partido Comunista ha adoctrinado a varias generaciones de estudiantes y a grupos de colonizadores para convertirlos en organizaciones terroristas afines al ideario marxista, creando organizaciones sociales ajenas a las tradiciones, costumbres y leyes colombianas. Hoy, 27 de noviembre, nuestro presidente, el señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido y sus invitados, hablaremos del origen de las repúblicas independientes comunistas y su influencia en la actual situación violenta de Colombia. Iniciemos la mañana escuchando los acordes del himno nacional de la República de Colombia y seguiremos y seguiremos con el saludo de nuestro presidente. Adelante, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh gloria y marcesil! ¡Oh jubilo inmortal! ¡Oh jubilo inmortal! ¡En surcos de dolor! ¡El bien termina ya! ¡El bien termina ya! ¡Oh gloria y mar sensible! ¡Oh júbilo y mortal! ¡El azucar de dolores! ¡El bien termina ya! ¡Cesó la horrible noche! ¡La libertad sublime! ¡Que raman las auroras! ¡De su invencible luz! ¡La humanidad entera entre cadenas vive! ¡Que raman las auroras! ¡El bien termina ya! ¡Hoy en Black Jumbo! ¡Cincuenta por ciento de descuento pagando con tarjetas en COSUD en Juguetería! ¡Compra ya! Buenos días para todos. En el ejercicio de hoy 27 de noviembre de 2021 nos hemos reunido para hacer un análisis con los integrantes de la mesa de trabajo de cuál es el contenido de las repúblicas independientes, cómo se originaron, cómo fue ese desenvolvimiento histórico paso a paso y cómo éstas incidieron en el actual terrorismo comunista matizado de narcotráfico contra Colombia. Ha sido un ejercicio interesante que hemos hecho en varias jornadas anteriores de manera metodológica. Fuimos explicando cada una de las repúblicas independientes comunistas. Analizamos el enfrentamiento que hubo entre liberales y comunistas en el sur del Tolima, el crecimiento de las guerrillas comunistas en los llanos orientales y luego cómo se articularon esas repúblicas comunistas de los llanos con las liberales y finalmente cómo se articularon esas repúblicas comunistas del sur del Tolima con el proceso que ha venido desarrollando las FARC. Entonces, bienvenidos todos y esperamos que este programa especial del día de hoy para articular todo ese conocimiento nos deje la claridad total de cómo ocurrió este fenómeno y cómo está influyendo en la vida política, social y económica de la nación. Muy bien, mi coronel. Entonces, comencemos haciendo un panorama, por favor, nos hace un panorama general de cómo las repúblicas independientes comunistas han llegado hasta influenciar nuestra vida actual que todavía contiene un gran componente de violencia en nuestro país. Pues bueno, mi coronel, aquí el ejercicio o el problema o la traba para el desarrollo del país ha sido que desde nuestro origen, desde el mismo día del grito de independencia, ya nuestra dirigencia estaba partida en dos, unos que querían el gobierno de una manera y otros de otra. Y esos pensamientos más sobre caudillos o alrededor de caudillos que sobre programas políticos serios, porque queríamos ser imitadores de todo lo que pasaba, unos imitando a Estados Unidos, otros no, etcétera. Fueron generando una serie de guerras civiles en el siglo XIX, pero eran guerras entre grupos que no tenían una táctica y una estrategia militar tan completa como estaba sucediendo en el viejo continente, pero al fin y al cabo utilizaban alguna organización y se tenían algunos lineamientos dentro del derecho de la guerra que iba tomando forma. Pero ya cuando llega a los años 40, con ocasión de las decisiones que hay en el Partido Liberal internas, internas en el Partido Conservador, y se agravan las polarizaciones entre liberales y conservadores, ocurre el asesinato del señor Jorge Guitart, que era uno de los que más polarizaba. Y entonces se caldean los ánimos de tal manera que hay una persecución muy fuerte entre liberales y conservadores, unos contra otros, y generan una serie de desplazamientos para apropiarse de la tierra. Y los comunistas que estaban alebrestados por el ejemplo del señor Guitart, que se había apropiado de, o que había hecho que unos campesinos se apropiaran de una hacienda, entonces lo instigan, aquí hay que seguir ese ejemplo, hacen unas invasiones de tierra, especialmente en el Sumapaz y en el sur del Tolima. Y fuera de eso, el gaitanismo va tomando mucha fuerza alrededor de eso y se considera perseguido y en cierta forma afín en algunos de los procedimientos comunistas. Ahí se genera ya el primer punto, que es la llegada de liberales inicialmente a la hacienda, que funda un liberal en el sur del Tolima, en Río Blanco, en un punto que llaman el Davís. Y en esa hacienda forman una especie de feudo comunista con toda la organización social, política y económica, que seguía los lineamientos que paralelamente estaban ocurriendo en los llanos orientales por medio de la ideologización y de la organización que le daba José Alvear Restrepo a las guerrillas del llano. Entonces, ese intercambio de conocimientos y de personas que iban de un lado al otro, del llano al sur del Tolima y del llano a Biota, donde el Partido Comunista tenía su escuela, va formando un maremándum que al final era difícil diferenciar unos de otros. Entonces, el Partido Liberal toma la decisión de que no apoya a los que están con el lado comunista y se forma la guerra de limpios contra comunes. Entretanto, en los llanos, la guerrilla liberal, después de cometer una serie de atrocidades, decide desmovilizarse y entregar las armas con el gobierno del presidente Rojas Pinilla. Hay unos que las entregan, otros no, pero la mayoría lo hace. Hay fotos, como lo hemos visto en estos días, de grupos grandísimos entregando las armas. Entonces, los liberales gaitanistas del sur del Tolima se alinean más con los comunistas y se vuelven prácticamente comunistas. Además, porque habían hecho cursos de comunismo en el Davies y los que no, no aceptan seguir la línea comunista, terminan enfrentados y ocasionan esa guerra de limpios contra comunes. Luego viene la ofensiva del Estado buscándolos, persiguiéndolos a los que no se quisieron desmovilizar. Otros se pasan para las fuerzas del Estado como guías, como auxiliadores. Otros se vienen a vivir a una zona donde el Estado les asigna tierras en distintas partes del país. Otros son asesinados por la misma guerrilla comunista, etcétera. Entonces, ahí termina ese ejercicio de ese desarrollo y de ahí nacen las repúblicas independientes. Este sería el Evo Largo, mi torneo González. Gracias, mi coronel. Entonces, permítame en este conversatorio volver a intervenir de nuevo antes de que otra persona quiera exponer sus ideas, hacer otro recuento un poquito diferente, pero que espero que sea acertado de lo que usted nos acaba de narrar, complementado con todo lo que se ha dicho en los programas anteriores, en el siguiente sentido. Que prácticamente nuestras confrontaciones se iniciaron entonces en el comienzo del siglo XIX, con nuestra guerra de independencia. Y ahí fue progresando, progresando, después la muerte del libertador vinieron a otra gran cantidad de choques y terminó el siglo XIX con el comienzo de la guerra de los mil días. Entonces, que era ya empezando el siglo XX. Entonces, este choque bipartidista o faccional, digamos, porque era el comienzo en el siglo XIX, prácticamente no existieron bien definidos los partidos liberales y conservador, pero ya para finales del siglo XIX y comienzos del XX ya se habían consolidado un poco. Entonces, se generó la guerra de los mil días entre liberales y conservadores. Pero esa guerra, que fue muy cruenta, como usted nos ha contado, no se aplacó completamente con la finalización de la guerra, que terminó prácticamente con el desastre de Panamá. Entonces, perduraron rescoldos entre los dos partidos, que fueron el origen de la llamada y muy cruenta. Voy a ir saltando siglo por siglo en forma rápida. El origen de la llamada y muy cruenta también fue violencia tripartidista ya, de liberales, conservadores y comunistas, de la mitad del siglo XX, o sea, para el tiempo del gobierno de Mariano Espina y Laureano Gómez. Esta, a su vez, en forma rápida, después mutó por medio de las repúblicas independientes, que es el tema central de nuestro asunto de hoy, al narcoterrorismo comunista insurgente, que nos ha llegado hasta los actuales, hasta nuestros actuales dos primeras décadas del siglo XXI. Estos actos de violencia, de picos de violencia, es decir, el pico de la independencia, el pico de la guerra de los mil días, el pico de la violencia política tripartidista, que se inició a mitad del siglo XX, en los años cincuenta, y que ahora nos llega a los comienzos del veintiuno, es un compendio de pasos largos, correcto o válido, mi coronel. Exactamente, mi coronel, eso que usted está planteando, así es, así fue una dinámica, y lo único que le agregaría es que cuando esa violencia deja de ser organizada por grupos grandes, imitando ejércitos, y autoatribuyéndose grados militares de quienes la dirigían, se convierte ya en una violencia pasional y personal casi, ya entre grupos pequeños, y ya son civiles, contra civiles, veredas, contra veredas, y va formando todo ese ejercicio que usted acaba de complementar, así es. Para colmo de males, entonces, mi coronel Alarcón, que es el moderador, bien pueda reasumar la palabra. Gracias, Víctor González. Efectivamente, pues, hay cosas que se han visto, que se han motivado, y continúan en el ambiente en la actualidad. Esta es la repetición de la repetidera. Se motiva la lucha agraria. Se tratan de imponer estructuraciones normativas, que nos hacen fijar más la atención en esas repúblicas independientes anteriores, para poder construir nuevas repúblicas independientes, como sucedió en la época del presidente Pastrana, con, digámoslo así, podemos catalogarla como una república independiente del Caguán, donde salió tiro fijo, imponiendo normativa de que hay que pagar por sus vaquitas, hay que pagar por las gallinitas, hay que pagar por la tierra, dinero para ellos. En ese aspecto, yo, 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 hoy, trazaría una línea muy vertical desde todas las repúblicas independientes que se trataron de forjar en esos instantes, y que hemos tratado en el programa, dándole una importancia estratégica, geopolítica, y la combinación de los dos, geoestratégica, para controlar de una manera muy, muy acertada, todo lo que es la vida del centro del país, del sur del país, y abriendo unos corredores estratégicos muy dependientes hoy en día para el narcotráfico y las demás acciones delincuentes delincuenciales que estamos viviendo. Eso merece un panorama que claramente nos puede esbozar nuestro, nuestro conferencista, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, sí señor, así es, entonces vamos a entrar aquí a analizar algo, que es la ubicación geoestratégica, como usted lo tocó, de las repúblicas independientes. Entonces, vemos que estas, estas las ubica la guerrilla comunista, o el partido comunista mejor, en un enclave estratégico que contiene a las dos cordilleras, el valle del Magdalena, pero en particular el centro del país. Si miramos la foto inferior izquierda de nuestro, de nuestra ayuda, vemos que está el mapa de Colombia y está orientado sobre una especie de tenaza que básicamente era el departamento del Tolima, el departamento del Huila, el departamento del Caquetá y el del Meta. Pero como vemos con la ubicación de estas republiquetas independientes de la cordillera, tenía acción directa sobre el Pacífico por medio de los departamentos de Valle y Cauca, los dos. Entonces, esta ubicación de esas repúblicas independientes, en eso queremos ser reiterativos, aquí se ve más grande en la ayuda a la izquierda, con los nombres, estaban ubicadas de una manera muy calculada y pensada. Entonces, lo que ocurrió es que en la violencia, como lo explicábamos, entre liberales y conservadores, algunos guerrilleros liberales se movieron para estas zonas, algunas de estas zonas, a fundarse porque las tierras son muy fértiles. Estando fundados allá, como había una cercanía que le hemos explicado muchas veces, entre liberales y comunistas se fueron a sentarse en estas regiones personas de esas guerrillas, pero los comunistas se llegaron con cartilla en mano, con documentos en mano y simultáneamente, lo repetimos nuevamente, arriba en los llanos orientales, estaba ocurriendo otro fenómeno, que era la organización de una república independiente, con constitución y con leyes y con unos procesos más avanzados, por parte del partido liberal, en particular de la lagaitanista. Entonces, volvemos al tema, esta república independiente es como se forma, cuando todos esos campesinos, guerrilleros, los van reuniendo en la hacienda del Davis, aquí al sur del Tolima, no es que la guerrilla se quede quieta y que como ellos cuentan su mentira, de que ahí son presionados y que atacados por el gobierno y se van a buscar zonas y encuentran zonas donde reubicarse o reasentarse, no mentiras, es que mientras están aquí en el Davis, el partido comunista sigue trabajando con sus ideólogos y con la escuela que tenían aquí en Biota, en Dinamarca, en esta zona, sigue trabajando la formación de líderes políticos que van a esas comunidades a abrir zona, a preparar la llegada. Entonces, cuando ocurre el enfrentamiento en el Davis, que repito, en el Davis se enfrentan liberales y comunistas paralelamente en los llanos orientales, había un proceso grande y paralelamente estaba próximo a llegar el gobierno de Rojas Pinilla. Son eventos que ocurren simultáneamente. Entonces, se arma la guerra entre limpios y comunes en el Tolima y esta gente se mueve ya a tirofismo, es decir, que asume la dirección, pasa de ser guerrillero liberal a ser guerrillero comunista y distribuye los grupos que se van organizando en toda esta zona. Otra zona que había tomado fuerza aquí era el Alto Sumapaz, que en apariencia, en apariencia porque lo manejaron muy inteligentemente, de manera independiente, se ha formado, era un comando agrario, mentiras, era otra república independiente, que la habían estructurado desde Biota, como lo vimos aquí, con la escuela de cuadros que los formaba y los enviaban y los devolvían entrenados, y con los campesinos liberales, caitanistas, que salieron de Boyacá, unos hacia el Llano y otros hacia el Sumapaz, organizados por el Partido Comunista. Esos campesinos no llegaron allá porque se les ocurrió, ni porque alguien les dijo váyanse para Cabrera, con la marca que ya hay tierra. No, fue el Partido Comunista el que ya los había ideologizado y los llevó reunidos y organizados y el señor Juan de la Cruz Varela los estructuró. Entonces, de ahí, también envían gente al Pato, que es una zona especial, al Guayabero, que es otra muy particular, que crecen siempre de la mano de un par de repúblicas independientes, hacia la olla del río Duda, que esta la construye Juan de la Cruz Varela, y hacia el Alto Ariari, donde hay muchos enfrentamientos con los liberales en una nueva etapa. Entonces, como vemos, zona estratégica, ubicada en el corazón de Colombia, apuntándole hacia la capital, organizada previamente por el Partido Comunista y, metodológicamente, asentando padrillas en esa región. Mi coronel González, creo que va a decir algo. Ah, pues, quería puntualizar un poco su misma idea, en el siguiente sentido. Pues, que estas guerrillas se fueron inicialmente creando, pues, como grupos de autodefensa por el conflicto entre liberales y conservadores, pero repentinamente apareció, entonces, bueno, ya había aparecido, pero muy débilmente, pero se comenzó a consolidar, concretar, a poner más esencia el Partido Comunista dentro de ellas, especialmente con sus pregoneros, porque Jorge Eliezer Gaitán tenía sus inclinaciones socialistas, quizás las había traído de allá de cuando estuve estudiando en Italia, y entonces promovió la parcelación de la hacienda... El Chocho. El Chocho, correcto. Y esa idea gustó mucho por allá en otra parte del sur del Tolima, que después se convirtió en el municipio de Gaitania, el actual municipio de Gaitania, y también se comenzó ese mismo proceso, recrudeciendo el conflicto, pero para dañar aún más el ambiente, entonces el Partido Comunista, tenemos entendido, envió a don Jacobo Arenas a echarle ese mismo cuento comunista al, no muy conocedor de doctrinas políticas, pero sí muy activo, violentamente, el señor Tirovigo, que lo envió allá a la que después, al Támara, que después fue Marquetalia. Y eso no paró ahí, porque también adoctrinó al señor Juan de la Cruz, que estaba por allá en la cordillera central, en una parte alta que se llama Sumapaz, la región de Sumapaz, y también lo contaminó de esa ideología. Y tampoco paró ahí. Envió a un señor, al ver a Restrepo, pero ya para el lado oriental de la nación, para los llanos orientales, habiendo descubierto que se habían generado allá también guerrillas y confrontación entre liberales y conservadores, y un poquito de acción ideológica, pero muy primitiva, porque no tenían estudios políticos de vaqueros contra los dueños de los atos, ganaderos. O sea, un poquito ya de lucha de clases entre pobres y ricos. Pero con el señor Alvear, le reforzó esa idea, y él comenzó con sus estudios de derecho que tenía, a organizarles ya la reglamentación, la jurisdicción, el concepto, hicieron la reunión, y dividieron el llano en siete zonas, como ya se ha mencionado. Y así lentamente, por mencionar solo estos cuatro señores, porque son muchos más, pero como los más significativos y los más influyentes, el Partido Comunista aprovechó la confrontación que era simplemente entre los dos partidos tradicionales, liberales y conservadores, para meter la ideología que venía desde Rusia, que era muy llamativa, pues, porque la Revolución Rusa creó mucho impacto a nivel mundial, inclusive influenció en el socialismo francés, en el alemán, y en otras repúblicas de Europa. Pero no se contentó y se nos saltó aquí al continente, y desafortunadamente nosotros fuimos no solamente las repúblicas independientes estaban en el corazón de Colombia, para expandirse a toda la nación, y ya había pasado la cordillera para llegar a los llanos, sino que el comunismo quería convertir a Colombia en el corazón del comunismo americano, para expandirlo a todo el continente, Centro y Suramérica, y quizá también después ingresar a los Estados Unidos y Norteamérica, para conquistarse este continente. Entonces nosotros hemos sido el corazón donde se puso la diana del perverso comunismo mundial. Esa es mi apreciación macro y geoestratégica del comunismo con nosotros. Mi coronel Alcón. Efectivamente, el coronel tenemos una participación, unos aportes que nos ha dejado Eduardo Patiño que dice, en este país hubo nueve guerras civiles aproximadamente. Todos estos corredores estratégicos buscan la toma del poder bajo la consigna de Mao de la guerra popular prolongada. Lo que las guerrillas no pensaron es que su guerra no ha sido popular, sino impopular. Porque como dice Eduardo Pizarro, las acciones de las FARC se fortalecieron el esquema gobierno-oposición. De igual forma, se formaron grupos de autodefensas anticomunistas que enfrentaron a las guerrillas. Varios sectores del campesinado denunció las hostilidades de la guerrilla y el Estado ha respondido con las fuerzas militares, las cuales han neutralizado su proyecto, su proyecto, su proyecto de toma del poder. Mi coronel Alarcón. Señor. Añado un poco más a su idea de lo que usted dijo al final. Me parece muy importante que si nuestras Fuerzas Armadas han contenido la expansión de las repúblicas independientes y a través de ellas del comunismo en Colombia y han salvado la nación de esa infección. Y como dije yo antes, Colombia entonces era el punto central de la diana del comunismo mundial para expandirse en América. Entonces, tenemos que agradecerle no solo a nuestras Fuerzas Armadas haber salvado la nación, sino al continente. De tal manera que el esfuerzo militar colombiano ha sido una guerra y una lucha de nivel de importancia y de interés continental. Quizá más que en cualquier otro país. Que en Argentina, que en Chile, que bueno, se nos ha filtrado un poco por Venezuela viniendo por Cuba. No logramos entonces salvar a Cuba porque don Castro fue muy beligerante y logró traerlo de Rusia a Cuba. Pero hemos realmente sido los líderes. Hay que ser con, así parezca una exagerada soberbia, pero decirlo con orgullo, que hemos sido el médico salvador de la infección comunista en América. Esa es otra de mis opiniones. Gracias, mi coronel. Sí, estamos tratando la importancia estratégica de estas repúblicas independientes. Pero tenemos que tener en cuenta también que cada una de ellas tiene unas particularidades importantes. Todas van hacia el lado, hacia el lado de la tierra, hacia el lado del agro. Pero analizando este punto de vista, nosotros podemos llegar a una conclusión grande de que los primeros o principales depredadores ambientales fueron esas repúblicas independientes. y lo que sacaron de madera, lo que sacaron de la selva que tumbaron para poder ingresar a esos sitios y poderse hacer colonos y formar las repúblicas independientes, tuvieron que comer mucha selva, tal como se está haciendo hoy en día con la minería ilegal y los narcos cultivos patrocinados por esa misma violencia, patrocinados por los grupos narcos subversivos, que han tenido su injerencia toda la vida en nuestro país. Y cuando hemos tratado de contenerlos, se han ideado otra forma de imponernos esa situación a nuestro país. Es por eso que tenemos que mirar muy acertadamente y muy particularmente cada una de las repúblicas independientes para poder hacernos a una idea muy general de qué es lo que sucedió y qué es lo que no nos vuelve poder a suceder. El coronel Villamarín. Bueno, me conviene muchas gracias, sí señor. Entonces, para concretar un poco este aspecto, vamos a orientar algunos puntos para romper mitos y establecer realidades. Entonces, el primer mito que debemos romper de una vez es que las repúblicas independientes no nacen en 1964 como artificiosamente los comunistas y sus propagandistas armados y desarmados le han vendido la idea al país. Las repúblicas independientes, nos debe quedar claro, comienzan en 1952 con el asentamiento en la hacienda del Davis del señor Gerardo Loaiza, que era liberal, gaitanista y reúne a comunistas y liberales y genera luego la guerra entre comunes y limpios. De allí salen unos grupos hacia Río Chiquito, el Guayabero y el Pato, pero no es como nos lo pintan tampoco los comunistas de que son presionados por esa guerra entre limpios y comunes y que el Estado se va a favor de los limpios y los persigue y que ellos van buscando montes y se esconden y que pobrecitos y que les caían bombas a los lados. No, es que mientras están ahí, el Partido Comunista ha trabajado en la construcción de esas zonas, la preparación, la ambientación y los liberales, que eran gaitanistas, que también eran rebeldes y no se habían acogido a la amnistía del gobierno y habían huido de esas zonas, también se asentaron. Y prueba de eso es que en el Sumapaz, el señor Juan de la Cruz Bralera creó unos comandos que también era otra república independiente que tenía una orientación hacia Villarrica, hacia el Sumapaz y avanzar hacia la parte media sur del departamento del Huila, del departamento del Meta Corrijo, que en límites con el Huila, en la famosa olla de Varela, en el Duda. Se llama la olla de Varela porque que la colonizó Juan de la Cruz Varela. En el Duda, que es la zona rural de Uribe Meta, que es una tierra bastante productiva pero muy quebrada. Y lo mismo se extiende hacia el Alto Ariari porque ya el Partido Comunista está pensando en un posicionamiento estratégico, como lo vemos aquí en la parte más baja del mapa, de colonizar con guerrillas y con la retaguardia estratégica, que es lo más importante. Tener esa área base general de lanzar las guerrillas hacia la toma del poder en estos departamentos del sur, centro del país. Y extenderse hacia los llanos que son ilimitados porque siguen el ejemplo de que en la Guerra de la Independencia el Llano fue el área de donde se vino a hacer la guerra hacia Bogotá y era la mejor forma de protección que tenían los guerrilleros patriotas o las fuerzas patriotas para esconderse. Y que en la Guerra de los Mil Días se repitió nuevamente muchos guerrilleros liberales se escondieron allá y vieron a actuar sobre el centro del país con la seguridad de que tienen una buena retaguardia estratégica. Entonces, las repúblicas independientes en síntesis son construidas paso a paso como una visión estratégica para la toma del poder y como una retaguardia estratégica donde se entrenan, se forman y se estructuran guerrillas para regarlas por el país en otros corazones geopolíticos como Urabá, como el Magdalena Medio, el Catatumbo, como el Cauca, como el sur aquí en la parte donde después se meten en el narcotráfico, el Bajo Caguán y el Bajo Pato y Arauca también la fijan de una vez como objetivo central. Entonces, si vamos mirando, van colocándose en forma estratégica sobre el país. Pero repetimos, el hecho de colocar estas repúblicas independientes sobre la cordillera oriental, sobre el pie de Monte Llanero y sobre la cordillera central, apuntándole a Valle, a Cauca y a Valle quiere decir que es un objetivo a largo plazo. Entonces, comencemos a hablar de una por una de las repúblicas independientes. La más conocida es la de Marquetalia. ¿Por qué? Porque cuando salen del Davies, el señor Tirofijo es el que se va encabezándola. Pero realmente la más importante no era esa. ¿Cómo le vimos? Que le dedicamos tres sesiones. La más importante era la del pato, que es donde realmente Tirofijo se forma guerrillero comunista. Allí vivió toda su vida, desde ahí dirigió todas las acciones y ahí murió. Y ahí sigue siendo el epicentro del poder de las FARC por las connotaciones que esto tiene. Pero la República Independiente de Marquetalia se vuelve famosa porque Tirofijo organiza a la gente allá en el Támaro, como explicaba M. González, la región del Támaro, y la bautiza Marquetalia porque había muchas personas nacidas en Marquetalia Caldas. Y desde ahí lanza una serie de actos terroristas contra el Estado, contra los campesinos, comete varias masacres, hasta que todas se le suman y el Estado decide un poco tarde entrar allá con la fuerza de la institucionalidad. Hay mucho espectáculo para hacer ese ingreso. El coronel Matallana hace mucho espectáculo, más del que correspondía. El comandante de la operación era el general, el coronel Correa Cubides, pero Matallana siempre vendió la idea que él ha sido el comandante y él fue el comandante de un componente, una tropa que desembarcó en helicóptero, de esta tropa del batallón Colombia. Entonces, esta República de Marquetalia la vuelve importante la prensa y el Partido Comunista, que en las ciudades organiza una serie de actividades de solidaridad para demostrar que ellos eran víctimas. ¿Ya por qué se hace este desembarco helicóptero? Es porque inicialmente tres batallones hicieron el ingreso terrestre, pero como la guerrilla estaba ubicada en las partes más altas del terreno, entonces era fácil embuscar a los soldados y no se estaba avanzando mucho y el Padilla estaba pidiendo resultados con toda la espectacularidad que el presidente Valencia anunció. Entonces, la sexta brigada trae a unos indígenas que conocen la región e infiltran a unos soldados por el área de noche y en una forma muy hábil y estos soldados llegan hasta puntos cerca del fortín que tenían los comunistas, abren unos helipuertos y allí en esos helipuertos es donde se embarcan estos soldados y avanzan ya sobre el objetivo con ventaja en el terreno y es cuando descubren todo lo que se encontró, que se demuestra ahí, pero el Estado no supo manejar esa información, que no llevaban un mes ni que eran campesinitos con escopeta, ni mucho menos que eran 48 guerrilleros y que tiró fijo, pobrecito, sino que era una organización de más o menos 250 a 300 bandidos armados con fusiles, con ametralladoras, con granadas, tenían trincheras, zanjas de arrastre, trampas explosivas, observatorios, tenían unos lanzacohetes artesanales y tenían toda la población organizada con una reglamentación comunista y unas estrictas penas a quien fallara en su organización y también tenían la lista de las personas que habían asesinado e inclusive en los registros el ejército encontró muchas tumbas de campesinos y guerrilleros que habían asesinado aplicándole la justicia revolucionaria. Entonces esto es importante aclararlo porque siempre se nos vende la idea de que es el Estado que llegó a sacar a unos pobres campesinos que tenían una autodefensa y que hay una agresión, o sea, si hay autodefensa y agresión quiere decir que eran otro Estado, porque si se habla de agresión es que un Estado está agrediendo a otro y lo repiten y hasta en la Universidad Nacional el profesor Medina Gallego que es el experto en el conflicto en Colombia, escribe siempre que la agresión militar contra Marquetalia cuando es la ocupación militar de la zona que querían liberar los terroristas de las FARC en Marquetalia o los comunistas. Y aquí vemos que la sexta brigada, este es el coronel Correa Cuides, que está aquí, la sexta brigada ocupó finalmente la zona, pero esa ocupación fue militar más no del Estado y es otra parte que tenemos que analizar. Entonces esa es la explicación de Marquetalia, mi coronel Arcon, después vemos la de Río Chiquitula del Patio. Gracias, mi coronel. Mi coronel González. Pues, mi coronel, una pequeña claridad, porque no supe contestar correctamente algunos puntos de vista que me expusieron unos amigos en el siguiente aspecto. que ellos pensaban y me pidieron que les aclarara si fue que la República Independiente de Río Chiquito naciste espontáneamente por mutación espontánea bajo el manejo y organización de Ciro Trujillo. Entonces, yo les dije que yo tenía la impresión de que Ciro había estado en Marquetalia con Tiro Figo y Tiro Figo lo envió a Río Chiquito, al otro lado de la cordillera, para que creara esa comunidad, organizara esa comunidad como otra República Independiente similar a la que Tiro Figo se quedó ahí en Marquetalia organizando. Y por esa razón la conectaron a través de las trochas que posteriormente, cuando fue atacado, perdón, cuando fue tomado Marquetalia por las Fuerzas Armadas, entonces él huyó por esas trochas. ¿Realmente Ciro sí era su alterno en Marquetalia de Tiro Figo y fue enviando esa misión? ¿O nació espontáneamente en Río Chiquito? No, mi coronel, aquí hay que hacer una precisión. Ciro Trujillo es guerrillero liberal. Era guerrillero liberal. Él se une a las escuelas de formación comunista en Biotá y de Biotá lo envían aquí a Villarrica a que le colabore fuertemente a Juan de la Cruz Varela, que estaba trabajando en el Sumapaz y la parte baja del oriente del Tolima, en el pie de monte de la cordillera oriental, o sea, en la parte occidental de la cordillera oriental, para ser más claro. Entonces Ciro Trujillo estaba ahí cuando se producen los combates de los comunes abajo en Davies. Entonces el Partido Comunista da algunas instrucciones. Una de esas es fortalecer la resistencia armada en Villarrica porque los comunistas no se quisieron desmovilizar. Entonces el presidente Rojas Pinilla los declaró ilegales, el partido, y ordenó una operación militar en Villarrica. Entonces después de esa operación militar se toman varias decisiones por el partido. Una, que se dejen unos reductos aquí haciendo combates permanentes para que no se pierda la zona. Otra, que Juan de la Cruz Varela se mueva a la zona que ya había preparado en la olla de Varela y en el Duda y que también enviar a gente al Areari donde ya estaba Dumar Aljure y tenían otra dificultad allá, pero tenía que ir a quitarle esa zona a Dumar Aljure por la riqueza que tiene la zona y por la posición estratégica, además porque era la boca de entrar a todo el llano. Entonces, Ciro Trujillo recibe la orden del partido de bajar a reunirse con los guerrilleros del sur de Tolima y ahí vuelve y se encuentra con Tilo Fijo. Ya han salido de Marquetalia también. Ya han salido, perdón, del Davies. Entonces Ciro Trujillo se va en coordinación directa con Tilo Fijo y sigue, sigue, sigue y se ubica en Río Chiquito. Entre Río Chiquito y Marquetalia hay más o menos 14 horas por el Telmonte. Entonces, de ahí para allá, desde el año 52 hasta el 65, que entra el ejército a Río Chiquito, Ciro Trujillo mantiene una comunicación permanente con lo que se está haciendo en Marquetalia y el proceso es paralelo. O sea que se sobreentiende que varias veces se reunieron. Recordemos que en ese interregno Tilo Fijo estuvo, entre comillas, amnistiado un tiempo y era el inspector de obras en Gaitán y obras públicas. Entonces Tilo Fijo trabajaba de lunes a sábado o de lunes a viernes en la carretera y el sábado y domingo subía a Marquetalia a reunirse con los campesinos que tenía ya con los bandidos para seguir organizando su movimiento y ahí llegaban los delegados de Ciro Trujillo para seguir haciendo las coordinaciones. Cuando muere Charro Negro, estamos hablando del año 60, entonces Tilo Fijo abandona el trabajo y se mete de una vez de bandido a Marquetalia y ahí mantiene una relación mucho más cercana con Río Chiquito y están construyendo todo ese proceso que dura un poco de años de esa organización comunista para preparar el avance hacia la toma del poder. Pero aquí viene otro detalle interesante. Es que estos no están aislados ni están solos. El Partido Comunista tiene unos cordones umbilicales que están trabajando en todas estas zonas y aquí en el Pato se había asentado un guerrillero liberal que se llamaba Óscar Reyes alias Anuario Barero y a este lo tenían también en coordinación, lo estaban reclutando. Entonces, cuando pasa la operación Marquetalia, pasa la operación Río Chiquito, a Tilo Fijo y a Jacobo le dan la orden que se desplacen hacia el Pato, hacia el Pato, a formar ya las guerrillas del sur y a todos los cabecillas de toda esta zona, de todas las guerrillas que hay en el país, también les dan la orden que viajen y se reúnan allá en el Pato para formar las FARC. Inclusive la anécdota que siempre sabe es que Tilo Fijo, Jacobo Arena salió derechito por entre el monte para caminar menos y Tilo Fijo dijo que él quería conocer toda la zona de operaciones y se vino, cruzó el valle del Magdalena, subió hasta el Sumapaz y ahí en el Sumapaz los guías le entregaron al Mono Jojoy que era un niño y el Mono Jojoy lo bajó por la boya del Duda, lo metió por el Guayabero, pasó por la Macarena y ahí en uno de los campamentos donde estuvo Tilo Fijo descansando y esperando para avanzar hacia el Pato, ahí fue donde el Mono Jojoy murió muchos años después porque escogió esa zona como su área de campamento y la tuvo muchos años por la configuración. Pero el síntesis es Río Chiquito, es paralela con Marquetalia, que está en la cordillera central y el objetivo era ubicarse en la cordillera oriental y controlar esta zona del Pato sin descuidar estas zonas. Esa es la explicación, mi turno González. Ah, bueno, me quedó entonces muy claro cuál fue la ruta migratoria de Ciro, pasando por todos esos sitios que usted acaba de mencionar hasta llegar a Río Chiquito. Muchas gracias. Gracias, señor. Creo que ahora sí llegamos a la República Independiente de Río Chiquito. Bueno, en Río Chiquito ocurre un fenómeno que es muy interesante de analizar en geopolítica y en geografía humana y en el conflicto. Es que en Marquetalia son colonos campesinos, liberales y conservadores. Pero en Río Chiquito hay liberales, comunistas, indígenas y negros. Aquí ya la cosa se vuelve más compleja. Entonces, el señor Ciro Trujillo, que era un hombre con mucho liderazgo, campesino y letrado, pero con mucho liderazgo y formado en las ideas comunistas ya se encarga de organizar esa comunidad y organiza todo un esquema social que tenía parcelación de tierras, tenía el grupo ideológico, estructuración de la autodefensa, estructuración de las normas de comportamiento social, etcétera. ¿Y de dónde les llega a ellos esa línea? Primero, la del Partido Comunista que es muy clara y todo lo hace planificado. Y segundo, la experiencia de lo que quedó arriba en los llanos del señor Alvear Restrepo de organizar una república independiente. Los comunistas toman mucha desinformación. Jacobo Arenas hizo parte de esa formación. Entonces, cuando Jacobo está en esta zona por acá y viaja a Río Chiquito con tiro fijo después de la toma de Marquetalia, pues Jacobo Arenas ayuda también a construir esa organización y a él lo asesora mucho Hernando González Acosta que era el líder de los estudiantes de la Universidad del Cauca. ¿Y qué ocurre para que esto se complique más? Que al oriente del Cauca la familia Mosquera Chaus tiene propiedades. Entonces, el entonces senador y después presidente encargado de la república Víctor Mosquera Chaus comenzó a presionar en el Congreso que esta república independiente aquí imponía la ley y el orden y hacer lo que le daba la gana y presionaba y presionaba y el general Ruiz Novová, que era el ministro de Guerra, sabía o pensaba que la forma no era entrar igual que en Marquetalia porque había sido fracaso en el sentido de que no se logró el objetivo porque el gobierno se apresuró a decir cosas. Entonces, no quería hacer una acción militar sino que queriera que esta gente se integrara con toda esa organización comunitaria a los procesos que estaba haciendo Radio Zutatenza y los sacerdotes y el Estado con la acción comunal. Pero se insistía de parte de los guerreristas que hay en Colombia de esos que van a salvar el país y que votan balas cada vez que hablan y que dicen que van a meter a todos los comunistas a la cárcel y a acabar la jefe y todos esos. Esos extremistas de la época se ganaron la ventaja y le achacan a un sacerdote al obispo de Belalcázar Cauca por aquí que él estuvo inmerso en el asesinato de un hijo de Ciro Trujillo y de un sobrino y este asesinato igual que el que ocurrió años antes con el de Charro Negro ocasionó que esta gente se arrevolverara. Entonces cuando ya viene se sabe que viene la operación militar y los hijos se anticipa y va y asalta el municipio de Insá y al asaltar el municipio de Insá estaba demostrándole al ELN que acababa de asaltar a Simacota que ellos eran más poderosos al gobierno que eran más poderosos inclusive el Tiro Fijo se llevó 80 indígenas de esta zona para asaltar a Insá iban desarmados y la idea era que al lomo de indio sacaran todo lo que se robaban porque se iban a robar el pueblo pero en la mitad del camino más de 20 se les echaron de para atrás y los otros les dijeron que ellos no cargaban tanto y entonces no se pudieron robar todo lo que querían de todas maneras en un error que cometieron le hicieron el pario a un bus que estaba saliendo en la madrugada de Insá y ahí iban dos monjas iban unos presos iban unos funcionarios públicos que los estaban acompañando para trasladarlos y las monjas estaban en su misión catequizadora y las asesinaron entonces ya el ejército entró con todo a la zona del río Chiquito pero le ocurrió exactamente lo mismo que en Marquetalia que en Guayabero que en el Pato que en el Sumapaz y que le sigue ocurriendo todavía y que lo están haciendo con más fuerza y es que no es sino que entrar el ejército e inmediatamente organizaban el desplazamiento masivo de civiles y decían que les estaban cayendo bombas a los soldados que les estaban tirando una palm que los soldados les llevaban infección de la viruela negra y el partido comunista por medio del periódico Pública y Pública entonces eso fue lo que ocurrió en Río Chiquito Gracias mi coronel Elías Ortiz nos hace un comentario en el Facebook que dice estoy de acuerdo con el comentario de mi coronel González respecto a que las fuerzas armadas de Colombia han sido el muro de contención contra la expansión del comunismo a nivel continental de forma sacrificada y contundente pero el vaivén político a que ha sido sometido el país por parte de sus dirigentes mediante treguas concesiones amnistías indultos y otros mecanismos no santos se ha permitido el avance soterrado de esta ideología hasta la época actual donde se encuentran las puertas de la toma del poder mediante la combinación de las formas de lucha que les han generado amplios réditos para el logro de sus objetivos ante la impasibilidad de una sociedad abúlica e inerme coronel gonzález coronel gonzález coronel gonzález su respuesta a la observación gracias gracias coronel bueno me complace mucho de que haya otra persona que piense igual como yo en el concepto de la de la contención de la expansión comunista en el continente porque creo que esto da una luz de el reconocimiento que debo debemos dar a nuestros soldados es que muchos de nuestros soldados han sacrificado su vida y no sólo si nosotros los colombianos tenemos tendencia a veces a minimizar por desconocimiento por olvido por desinterés ese sacrificio de soldados muy valientes pues sí que mucho menos el resto del continente los va a reconocer y los va a considerar aunque últimamente se ha hablado en algunos medios que han medios de comunicación que han visto esta insensatez del del heroísmo de nuestro de olvido del heroísmo de nuestros hombres y han comenzado a decir que el ejército colombiano pues hablando de todas las fuerzas armadas lógicamente el ejército colombiano es uno de los más combativos de los más valientes de los más expertos de los de mayor habilidad en el combate de la guerra irregular hasta tal punto de que también hablando del ejército pues y lógicamente en de las fuerzas armadas pues está nuestra policía nacional que ha sido invitada a dar muchos foros e ilustraciones conferencias charlas a otros países porque nuestra policía desafortunadamente ha tenido que inclusive crear grupos de asalto armados y equipados al estilo militar porque sus enemigos los delincuentes también se han organizado en grupos armados y estructurados entonces cuando el delito se convierte ya en un contubernio de armas y organización y estructura el delito me refiero no no a la fuerza militar sino al delito común y ya sea narcotráfico abigueato etcétera robos asesinatos y todo coge esa magnitud entonces obligó a nuestra policía también a corresponder y no como muchos han dicho que es que entonces es un uso excesivo de la fuerza no antes por el contrario han ido detrás del crecimiento de la fuerza de la amenaza entonces han ido en una posición defensiva más que ofensiva de abuso del exceso de la fuerza y y eso pero eso le ha dado prestigio mérito internacional y por esa razón en los últimos años también se han unificado los esfuerzos entre la policía y las fuerzas militares ya sabemos por ejemplo que se creó una agencia central de inteligencia en Colombia una secretaría que articula y armoniza que comenzó a articular y armonizar una idea que propuso mucho insistió mucho un antioqueño no recuerdo el nombre falleció en un accidente aéreo aquí en la montaña de Antioquia Pedro Juan ah Pedro Juan Moreno sí don Pedro Juan Moreno entonces esa unificación de inteligencia esa unificación de fuerzas esa similitud bueno podemos sí aceptemos de que la policía se ha militarizado pero entonces también tenemos que aceptar de que los militares se han politizado no hablando de partidos políticos ni de ideologías políticas sino hablando de que nuestras fuerzas militares han tenido que salir a patrullar a las zonas urbanas a buscar delincuentes comunes a contener el delito común etcétera pero es que esa es nuestra idiosincrasia esa es nuestra situación eso es lo que no nos tienen que enseñar otras naciones eso es lo que nosotros tenemos que decidir y gobernar y manejar porque corresponde a nuestro perfil nacional entonces que no nos vengan a enseñar cosas que quizá en otros países no se necesitan porque esto no es Dinamarca pero aquí sí se necesita y eso es lo que ha hecho que Colombia se haya perfilado como una nación con capacidad militar y eso corresponde también y nos da mucho prestigio como capacidad disuasor porque ya hemos mencionado varias veces que hemos perdido territorios por eso por andar en las nubes dispersos de lo que es la realidad entonces por ejemplo el gran prestigio que dejó la operación jaque reconocida a nivel mundial tan quizá hasta de pronto más llamativa y más demostrativa de nuestra capacidad profesional de militares y de policías que inclusive la operación en TV aunque tiene muchos méritos la operación en TV sí por supuesto pero es que la jaque fue así de gran astucia porque la operación en TV se enviaron tropas con armas allá al aeropuerto en TV para combatir si era necesario no aquí se hizo la operación sin ninguna arma solamente simulando engañando usando la sorpresa bueno no voy a entrar en detalles de la operación pero es para enfatizar este profesionalismo y este nivel de nuestras fuerzas armadas en general con nuestra policía nacional muchas gracias gracias mi colonel González ya hemos tratado las particularidades de nuestras repúblicas independientes occidentales antes de entrar con las las de las dos más importantes del lado oriental que van a causar esa combinación de comandos a futuro quiero darle la palabra a mi a mi capitán Andrés Usuga que tiene algunos aportes que hacer en el día de hoy por favor adelante mi colonel mi capitán Usuga gracias mi colonel con los buenos días para usted y para todos hoy los saludo por acá trabajando desde la ciudad de Cali me quedo un ratico y aproveché poder ingresar como siempre me gusta estar aquí con ustedes aprendiendo cosas dos cositas no más una muy de acuerdo con la postura y la visión de mi colonel González no sé si se lo había dicho evidentemente Colombia ha sido el dique de contención del comunismo y lo ha sido precisamente porque nos pusieron sin que nosotros lo pidiéramos de hecho sin sin tanta fuerza del partido comunista en Colombia nos pusieron como el objetivo fundamental el día y así lo siguen viendo ellos y nosotros apenas lo estamos entendiendo de hecho el país muchas personas en el país no lo entienden todavía es el día que caiga Colombia Latinoamérica se derrumba se derrumba totalmente o sea no hay ya ahí no hay vuelta atrás por eso se les volvió ese objetivo tan fundamental y por eso desde siempre lo han tenido así y dentro de esa misma lógica creo que ha sido va a sonar un argumento muy regionalista pero creo que no lo no lo es tanto creo que tiene más o menos la misma lógica el tema de Antioquia Antioquia respecto del país pero ya nos fisuraron ese dique con el actual alcalde creo que lograron ya un primer objetivo que era fisurar esa esa unión que se había hecho entre industriales entre clase dirigente entre academia y una cantidad de gente en Antioquia durante mucho tiempo que lo habíamos logrado eso es lo primero y lo segundo mi coger González sin ánimo de debatir y de polemizar la idea del doctor Pedro Juan Moreno que fue mi gran amigo lo conocimos bastante y usted y yo sabemos porque en algún momento hablamos del tema de esa muerte era un poco distinto a lo que se creó con la DNI bien con la ley 1288 y posteriormente con la ley 1621 que es el marco general de inteligencia y contrainteligencia la idea de él era un poco distinto él muere el 24 de febrero del año 2006 esto se crea ya en cuando estaba en plena campaña para senado de la república por el partido conservador y lo que él buscaba era una una superagencia de inteligencia donde toda la inteligencia se confluyera en una sola superagencia tipo CIA o algo así como de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos y pues no es no es lo mismo que se creó en la dirección nacional de inteligencia en reemplazo de lo que de lo que acabaron con el DAS que tenía pues muchísimas funciones simplemente era para para esa claridad y con el saludo especial para todos gracias gracias mi capitán si nosotros miramos el mapa que tiene proyectado mi coronel Villamarín podemos observar que las próximas repúblicas independientes que vamos a tratar en el día de hoy son como ese muro de contención entre la parte son como ese muro de contención entre la parte central del país y la ponerle alguna dificultad de acceso a la zona de los llanos es por eso que este especie de muro de contención va a ser tratado en este momento como con las doce principales repúblicas independientes de este sector que son el pato y el guayabero adelante por favor mi coronel Villamarín perfecto mi coronel entonces como el tema central de hoy es el origen de las repúblicas independientes comunistas y la incidencia que tienen en el actual fenómeno comunista entonces retomemos el hilo conductor de lo que estábamos tratando decimos que Marquetalia nos desalojan se vuelve la más conocida porque fue la que más publicidad tuvo pero que en Río Chiquito había un entorno que lo haya formado Silo Turillo durante 13 años que antes de que el ejército entre allá ellos ya se han ido han asaltado a Insacauca han organizado la población y mueren un éxodo para el cual Pepe Sánchez el famoso director colombiano les trae a unos comunistas franceses que estaban relacionados con Jean Paul Sartre y y toman unos videos unos montajes que hacen como si hubieran unos combates que no eran ciertos y ese video se riega por el mundo de la justa lucha de los campesinitos de Río Chiquito pero ya el partido le da la orden a Jacobo Arenas y a Tiro Fijo que su área base principal tiene que ser el pato por todas las condiciones porque aquí ya están construidas estas dos zonas aquí ya hay gente que la que la maneja que puede seguir el desarrollo del proceso y aquí se necesita estructurarla mejor entonces en el pato hay un bandido muy famoso que era liberal Oscar Reyes alias Anuario Valero que es quien vuelve famoso a Tiro Fijo sin proponérselo porque como Tiro Fijo salió con la fama de matón de que en los años 60 asesinó un poco de soldados en batallón Tenerife y asaltó unas construcciones y derribó un avión y en Marquetalia le dio vuelta al ejército luego asaltó Insacauca y luego volvió y eludió el control y apareció por aquí en órgano de Huila y quemó todo un pueblo completo de conservadores entonces Tiro Fijo era el malo de la película a quien le tenían que echar la culpa de todo entonces la inteligencia establece que Tiro Fijo se está moviendo hacia el pato ya desde por la zona que decíamos y entonces en el pato este señor Reyes que todavía no se ha convertido en comunista pero que ya tenía las ideas muy pegadas al comunismo está cometiendo otro tipo de crímenes de delitos parecidos a los de las FARC y entonces todos los crímenes que comete Januario Reyes se los acomodan a Tiro Fijo y en medio de esa persecución que le están haciendo hacia el pato se le aparece la estrella Tiro Fijo y es cuando asesina al capitán al capitán Londoño Faril Londoño del batallón Tenerife que estaba enfocado en perseguir a Tiro Fijo y es una de las peores masacres que tuvo el ejército en esos fracasos luego también ocurrió otra de unos errores que cometen unos soldados del batallón Boyacá que le dicen a un teniente que se venga desde el sur del pato en la zona de Guacamayas a pie por el camino y que llegue hasta tal punto para reunirse con una operación que se va a hacer y divide la patrulla no tiene ninguna seguridad como ha debido hacerlo y Januario se entera y lo embosca esa emboscada también se la atribuyeron a Tiro Fijo entonces Tiro Fijo se vuelve más famoso todavía con las acciones de Januario Valero y se asienta aquí en el pato y aquí en el pato hace dos cosas importantes número uno que es la reunión de los grupos guerrilleros ya de todos los cabecillas para fundar las FARC en el 66 y número dos establecer el núcleo principal de esta retaguardia estratégica porque no se nos debe olvidar no es que las FARC nacen de estas cuatro republiquetas independientes aquí nace la retaguardia estratégica y como una dinámica de ese proceso nacen las FARC entonces eso en la academia siempre le dan la vuelta y dicen no que es que estos campesinos se sentaron aquí y que ante la persecución del Estado formaron esos núcleos campesinos y que luego ya se volvieron fue guerrilleros porque no podían hacer nada más ese es el montaje que ellos hicieron la realidad es que el partido comunista lo que estaba construyendo aquí era la retaguardia estratégica y por qué analizan que esta retaguardia estratégica en el pato es mejor que las otras tres porque el guayabero es muy plano queda pegado en el pie de monte y tiene la zona donde entrenar guerrillas claro pero es que el pato es completamente quebrado tiene salida hacia el huila hacia Neiva tiene salida hacia estas zonas de río Chiquito y Marquetalia tiene salida hacia el sur en el Caquetá porque ellos visualizan los ríos miren ustedes es que los ríos corren más o menos para veros de norte a sur en esa zona y les permiten establecer una delimitación geográfica interesante el río Pato el río Caguán el río Guayabero el río El Dorado son ríos que perdón el duda y le harían y todos corren de norte a sur y si ustedes llegan a esta región y la caminan como la caminamos algunos de nosotros encuentran una infinidad de quebradas y de cursos de agua que facilitan la supervivencia de cualquier guerrilla y cuando entra el llano entonces el fenómeno de las matas de monte que la persona tiende a perderse tiende a perderse porque va caminando entra una mata de monte la registra o avanza por ella y cuando sale encuentra otra mata de monte igual al frente otro terreno y después de haber pasado por tres se pierde no ve sino lo mismo entonces puede inclusive si no tiene donde la ubicación o está en una parte muy boscosa pierde completamente el sentido si va hacia el norte o hacia el sur etcétera entonces toda esta zona la van manejando y conociendo ellos esa es la importancia del pato que más tenía la importancia del pato que aquí había un asentamiento grande en Balsillas de la familia Villamil del señor y la familia Lara y entonces Jorge Villamil se convierte en el Roy Barreras de las FARC de esa época él era el intermediador y también era médico curiosamente era el intermediador y entonces cada vez que las FARC necesitaban hablar con el gobierno era por medio de Roy Barreras de señor Jorge Villamil terminó componiéndoles canciones abrazados con ellos tomando trago era compadre de Tirofijo mejor dicho y aquí en el pato Tirofijo monta todo un emporio que lo llevó hasta la muerte entonces cuando estuvo viviendo por aquí en el en el Duda ubicamos exactamente el Duda la Uribe aquí más o menos en esta zona en la Oye Varela que quedaba Casa Verde que es lejos pero no es tan lejos y es bajando bajando hacia Tierra Plana y va llegando hacia allá y con él esa es la canción de El Barcino y El Barcino pero eso él le componía y le cantaba otra eran ñañas entonces entonces aquí en la Uribe Tirofijo monta los diálogos y todo el mundo se comió el cuento todo el mundo hasta la inteligencia militar que era que la sede de las FARC quedaba aquí ellos mismos lo decían Casa Verde es apenas una zona transitoria lo que pasa es que aquí en la olla de Varela habían montado la famosa escuela de cuadros que la dirigía Andrés París que en ese tiempo era el compañero sentimental de la hija Jacobo y entonces Jacobo no iba a permitir que su hija fuera a ser guerrera como los demás porque la mataban y entonces la puso de subdirectora de la escuela de cuadros con el médico Andrés París y París era también médico de tiro fijo no se sabe si era médico graduado o era enfermero pero decían médico el que si era médico graduado era Timochenko que también llegó a esta zona entonces ven ustedes que tiro fijo mueve todo esto mueve todo el proceso con Betancur se está aquí tres cuatro años y cuando viene la operación contra Casa Verde se repliega al guayabero y luego al pato y ahí terminó su vida porque aquí bajó a Yarí bajó una vez a una reunión hasta el Ecuador con Raúl Reyes pero regresaba regresaba y su epicentro era el pato el pato y esto no lo entendieron nunca ni la inteligencia militar ni el estado porque el pato lo manejaron ellos de una manera como lo vimos aquí dos o tres conferencias que hicimos sobre el pato siempre moviendo la población civil cada vez que pasaba algo porque es población civil organizada por ellos al punto que en 1997 el señor Samper les dio la categoría de zona de reserva campesina y ese modelo que ellos impusieron como parte de lo que querían negociar la paz con Samper al estilo que ya sabemos o sea no comenzaron con Pastrana sino con Samper pero no pudo porque recordemos que estaban pidiendo en ese momento que les despejaran toda esta zona el Guayabero el Dudo el Ariar y el Churapaz y el occidente el oriente del río Magdalena hasta Dolores Colombia Baraya y Tello eso lo pedían y recordemos que el general Harold Bedoya fue el que dijo que no señores no se les despeja un solo un solo centímetro y dio la orden el general Bedoya que si se detectaba algún helicóptero que llevaba esos bandidos había que bajarlo entonces fue cuando dijeron que había un ruido de sables y Samper como estaba tan desprestigiado más de lo que es estaba muy desprestigiado en el momento por los narco cassettes pues le tocó dar pie atrás a esa reunión entonces en medio de todo eso lo que sí alcanzó a reconocerles que Samper fue darles la autonomía de la primera zona de reserva campesina que es la figura que después llevaron entonces volvemos al pato en la zona del pato fuera que le dio esa zona de receta entonces allí el pato se convirtió en el epicentro donde iban los comunistas iban los dirigentes y cuando ya se metieron en el narcotráfico de lleno entonces todo el control del narcotráfico se centraba en el pato y la inteligencia y muchas entidades siempre convencidos que el control estaba en Florencia o que estaba en Villavicencio no, claro allá también había controles pero el epicentro del control fue aquí y la prueba de eso es que la mejor cuadrilla que tenía las FARC la Teófilo Forero siempre estuvo y está aquí en el pato la siguiente prueba es que cuando el señor Iván Márquez y este Santrich que murió deciden formar la segunda Marquetalia se concentran aquí en el pato el pato es el área ideal es el área específica es el área de donde se proyectan las FARC y el guayabero que lo descubren como contábamos aquí el batallón Tenerife como consecuencia de un muchacho un niño que se entrega y cuenta todo lo que hay y van y hacen una operación que dio para un informe de 91 páginas esa la manejaba José Lo y todo era interactuado directamente con el pato al extremo que tiró fijo y José Lo eran compadres porque como dicen los bayunos le había cargado un hijo a José Lo y un tiro fijo lo puso a él que le manejara esta zona del guayabero que era muy importante por lo que estaba construyendo para proyectar hacia los llanos y hacer el empalme con la gente que venía del Sumapaz y del Alto Ariari y desde luego para bajar por el río guayabero a llegar a la zona de narcotráfico porque ya estaban metidos en esa idea entonces vemos que estas repúblicas independientes tienen toda una estructuración lógica y una construcción de proyecto estratégico y que el epicentro siempre fue y estuvo en el pato esta la señora esta que es congresista la señora Ramírez que es de las FARC que era la concubina de tiró fijo toda su vida guerrillera la vio aquí en el pato fue reclutada por aquí en la vereda La Ucrania donde quedaba el centro de cuadros que era una vereda campesina que el partido comunista la mandaba ya de profesora y ya fue reclutada como miembro de la seguridad de tiro fijo y ahí se quedó con él y fue su compañera sentimental hasta la muerte de este criminal pero les queremos decir que todo el mundo piensa en Colombia y la academia y los que venden la idea que la principal república independiente es Marquetalia y esa idea nos quedó a todos y resulta que ni es Marquetalia ni es Río Chiquito ni es Guayabero sino es el pato donde las FARC fueron y siguen teniendo una organización agraria completamente contraria a la que tiene el estado aquí fue donde mejor se ensambló esa estructura de las cinco organizaciones civiles hechas por las FARC que eran la del parcelador la del educador político la del director de la autodefensa y la organización militar el de la parte administrativa el de la junta de estado mayor de veredas y el de la propaganda aquí en el pato cuando el ejército entró en el año sesenta y seis a sacar a todos estos bandidos encontró una infraestructura superior que la de Marquetalia la diferencia es que la operación fue telegrafiada o sea se les avisó de alguna manera y cuando entró el ejército hubo un combate y murieron cinco guerrilleros perdón seis guerrilleros y cinco soldados no pasó nada más lo demás ya fue busque y busque y se encontró una red de trincheras impresionantes bibliógrafos libros escuelas artesanales donde se preparaban comedores campamentos órdenes del día documentos de organización interna mucho más fuerte que lo que encontraban en Marquetalia pero en la zona se perdieron porque la la región lo lo autoriza y los colonos todos metidos por ellos no han visto nada no han escuchado nada y ellos lo que son es campesinos pobrecitos y más bien se iban a marchar porque les estaban cayendo bombas del ejército y todos salieron a Neiva y han salido varias veces cada vez que hay problemas en el Pato y operaciones allá van y se reúnen en Neiva y hacen un escándalo grande entonces repetimos para cerrar esta parte y resolver de una vez los dos puntos el de las cuatro repúblicas y el de la proyección es que de aquí del Pato es que las FARC se vuelven fuertes y ese problema no lo ha podido resolver el Estado todavía gracias mi coronel definitivamente hay una gran importancia en la parte ideológica y en la parte militar con la combinación de las de los comandos del Davis y del Chimapaz para el desarrollo de estas repúblicas independientes y y como lo acaba de mencionar mi coronel la proyección de las FARC hasta nuestros días en esa parte que podemos destacar primordialmente mi coronel González para abonarle al a la charla del día de hoy mi coronel González gracias mi coronel pues es importante que quede claro entonces de que Marquetalia se hizo famosa fue por la prensa pero realmente la magnitud de la organización de las repúblicas independientes fue el pato y guayabero inclusive porque esta organización fue posterior a a Marquetalia a pesar de que Marquetalia tenía muchos muchos factores de importancia geopolítica geográfica cultural comunista etcétera etcétera de acuerdo de acuerdo a las charlas anteriores y con lo que se ha hablado resulta que en los llanos parece que se llegó a unos niveles de ideología y de organización guerrillera de tal magnitud especialmente en tamaño territorial porque como los llanos son tan extensos y fáciles pues de recorrer por los llaneros en sus caballos y a pie y como fuera que era una se estaba creando una república independiente aún todavía mayor quizá que en hombres en ganados en tierras en territorio que las mismas repúblicas independientes acá de la montaña es decir el pato guayabero suma paz marquetal y a río chiquito etcétera etcétera y davis si esa impresión es correcta es así mi coronel villamarín claro mi coronel porque es que los liberales gaitanistas se fueron al llano como decíamos ayer explicando sobre todo los de boyacá que eran hartos más los que ya estaban levantados en armas en el llano hicieron tres etapas una la de la respuesta dos la de la organización y tres la de la presentación de un estado cuando sube al poder el general rojas pinilla ellos lo que están hablando es de que lo reconozcan como estado y tienen ya construida una constitución y recordemos que en el momento en que antes de que subiera rojas pinilla al poder que la cefar o el partido comunista hasta ahora estaba construyendo básicamente estas organizaciones allí en el parque tal y a río chiquito el pato guayabero y en sus papás y ya le buscaban alguna pelea como dicen ellos al ejército realmente arriba en la parte nororiental de Colombia en el llano ya lo que se estaba formando era una república con un montón de gente armada con fusiles con la complicidad de muchos dirigentes del partido conservador del partido liberal que les enviaban las armas y los los orientaban los ayudaban y que cuando el presidente encargado Urdaneta envió al delegado que era el parlamentario costeño muy bien hablado y con una habilidad para negociar este señor terminó fue cediendo en todo lo que pidieron y por eso lo mandó a presa a Urdaneta en qué tiempo se podía hacer todo eso ahora no pero eso pasó entonces cuando sube Rojas el poder que les habla ya envía al general Duarte ahí había un fenómeno que los liberales siempre le han dicho a los a los liberales a los guerrilleros que cuando subiera un militar se acababa la violencia porque militar iba a conciliar entonces que ahí tocaba suspender la violencia y los del partido liberaron los dirigentes por lo que estaban buscando era ubicación para ello entonces lo que le presentan inicialmente al general Duarte Blum era que negociamos entre estado o estado algo igual o similar a lo que pasó en Cuba con la diferencia de que aquí tenían el control territorial en cambio las FARC no tenían control territorial porque la fuerza pública los desalojaba de cualquier lado pero aquí tenían el control territorial en los pueblos ellos estaban nombrando los alcaldes estaban nombrando los funcionarios públicos e imponían como lo vimos ayer retenes sanciones y le habían puesto tanto a liberales como conservadores unas multas y con el ganado estaban financiando esa guerra y como el país consume carne de ganado pues ahí había ingreso permanente en cambio en el sur del país tenían que financiarse era con la venta de la madera y el café correcto colonel una organización muy grande de tipo económico político territorial ideológico de todo así es esa parte es la que tenemos que tratar inmediatamente porque hay una simbiosis entre los comandos del Tavis los comandos del Tumapaz y la injerencia que tuvo después lo del grupo Alvear con la con las guerrillas del llano en la creación y el desarrollo de estas repúblicas independientes que nos puede decir sobre el particular de Michoel Villamarín pues mire la respuesta a eso después de toda esta explicación que hemos dado es muy corta en la teoría de la guerra de guerrillas la guerra revolucionaria hay dos aspectos que no se puede caer en el facilismo una guerrilla o un grupo revolucionario y que tienen que hacerlo es no tener ideología política o un proyecto político claro para seguir y lo segundo es no ser activa entonces eso lo tuvieron ellos muy 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 presente desde el principio y por eso no dejaron de tener las guerrillas móviles recordemos una paréntesis que cuando se mueven del Davies hacia Marquetalia o al Támaro el grupo de Tirofijo que lo llamó los 30 eran 26 hombres y 4 mujeres al lado de un montón de campesinos entonces Tirofijo lo llama la móvil es la guerrilla móvil de ese momento y a otros los organizan autodefensas para que estén estructurando porque Tirofijo ya está pensando ya coordinado con el partido muy inteligente ya está pensando que él va a dejar esa gente organizada allá pero que él se va a amnistiar y mientras se amnistía sigue fortaleciéndonos y que el entrenamiento militar de guerrilla no se puede perder y que la guerrilla tiene que estar activa por eso inmediatamente muere Charronero él sale a hacer acciones armadas porque estaba no había perdido esa dinámica y tampoco había perdido la parte política y así ocurre en todas esas repúblicas independientes vemos que Juan de la Cruz Varela se alía años más tarde con Alfonso López Miquelsen para llegar a ser congresista pero al mismo tiempo seguía mandando las guerrillas y seguía en la pelea con el bandido este otro liberal Antonio Vargas entonces ahí estaban los dos en una actividad permanente y en las demás repúblicas independientes pasaron educación política permanente y la guerrilla activa ese es el resumen de eso ya estamos casi sobre el final y tengo dos manos levantadas les pido el favor de la capacidad de cifrado para que demos buena opción de tiempo en el día de hoy por favor tiene la palabra mi capitán Andrés Úsula gracias mi coronel no es una intervención es simplemente una pregunta para mi coronel pillamarín miro con extrañeza no con extrañeza sino con sorpresa más bien el amplio territorio que ocupa entre Marquetalia Rio Chiquito Pato Guayabero Alto Sumapaz y todo esto en su concepto mi coronel ha sido bien asumido la distribución de las fuerzas por ejemplo del ejército para contener esta claridad que usted tiene hoy esto es la brigada novena de Neiva o hace no tanto tiempo la quinta división del ejército que creo que fue la que bajó hasta ahí no sé cómo se ha asumido eso y si usted tiene claridad con respecto a brigadas brigadas móviles batallones o el dispositivo de la fuerza militar contra esto ha sido un acierto o por el contrario hemos tenido deficiencias con eso gracias mi coronel por la oportunidad no pues la pregunta es muy interesante y la respuesta no puede ser unívoca sino que aquí tiene unas características de análisis resulta que las FARC se asentaron allí y el gobierno ni la inteligencia militar interpretaron bien al principio y no entendieron que lo que se estaba construyendo era una retaguardia estratégica desde la cual se proyectaba el movimiento armado en todos los sentidos porque allí había escuelas de formación en todos estos cuatro grupos de guerrilleros entonces venían haciendo los cursos y regresaban ya a otras áreas a multiplicar lo que aprendían eso lo hicieron durante muchos años y lo siguen haciendo donde le dan posibilidad ahora tienen hasta Venezuela que les sirve de sede entonces el ejército estaba luchando una guerra desigual porque las tropas estaban muy mal dotadas muy mal dotadas a nosotros nos tocó patrullar con fusiles G3 donde el 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 portafusil era de muy mala calidad y tocaba con una cabulla si o no mi coronel era Arcon si es correcto el bingo nos tocó patrullar con soldados a los que las botas dejaban que remendárselas con alambre eso era cierto nos tocó con unos equipos de combate que no eran ni siquiera los morrales de guerra que se usan sino una cosa que llamaban administrativo que era más pequeñito y se abría en cuatro partes y se amarraba y esas correas se reventaban y los soldados las amarraban con cabulla eso nos tocó esa era la guerra que libraba el ejército los fusiles ya por el uso se trababan bueno eso pasaban muchas cosas y eso que los anteriores les tocó con M1 que era un fusil pesado con un peine apenas de ocho tiros y el soldado no llevaba sino 40 carcuchos y un solo fusil ametrallador esa dificultad logística fue grande la otra era que para el estado colombiano solamente hasta cuando llegó Álvaro Uribe Vélez a la presidencia le puso el nivel que correspondía a esta amenaza porque de resto los demás la miraban era como la oportunidad de hacer politiquería el señor Lleras Restrepo Lleras Camargo pues él todo el tiempo fue condescendiente con ellos Valencia se apropió de los éxitos militares parecía que hubiera sido ministro de defensa de estas épocas él era el dueño de todos los éxitos militares los fracasos no eran solo los éxitos y luego vino Lleras Restrepo que decía que con la reforma agraria un muchacho desubicado y díscolo como tiro fijo iba a entender y regresaba y ahí lo tenemos luego vino el papá de Pastrana que ayudó mucho contra el ELN en Antioquia pero esta parte la descuidó muchísimo después vino el camarada López que pues él sí como era más o menos del mismo lado no hizo mayor cosa por combatirlos antes suspendió la operación a Norilla luego vino Turbay que apretó más en la parte urbana que en la rural y después vino Belisario Betancur que vino a soñar por allá en Marte y Júpiter y pensaba que con él decirles que se iban en paz sin haber entendido que llevaban ya 40 años construyendo todo esto de la noche a la mañana iban a decir que se entregaban y los tipos los que le estaban diciendo era que le entregaran el poder y él decía que se entregaran y envió un poco de figurones a que fueran a tomarse fotos con Tirovigo en Casa Verde y Tirovigo feliz y cédanos y cédanos y avanzó después el gobierno de Barco muy controvertido pero en algo apoyó las fuerzas militares un poco el gobierno de Gaviria fue completamente desastroso para las fuerzas militares porque él pensó en llenar el ministerio de defensa civiles y en hablar de que los militares violaban los derechos humanos y refocó por otro lado y no resolvió nada y cuando iba a atacar a Casa Verde les mandó avisar de una u otra manera les dejó conocer que iba para allá entonces cuando llegaron las fuerzas militares no había nada pero ya había mejorado un poquitico la capacidad operacional de las fuerzas luego vino el gobierno de San Perken y mencionarlo ese sí todo el tiempo defendiéndose de las acusaciones del narcotráfico ni para allá ni para acá vino Pastrana y les entregó toda esta zona y algo más o sea le entregó más de lo que pedían y ahora critica a Santos y resulta que Pastrana hizo hasta peor y después vino Uribe y él sí entendió la dimensión del problema porque todo esto se nos ha crecido tanto que estábamos en las goteras de Bogotá de Medellín de Cali recordemos que el ELN hizo dos secuestros masivos en Cali secuestró un avión y se llevó un poco de gente y no hubo posibilidad de que la Fuerza Aérea los hubiera localizado o los hubiera por ejemplo obligado el avión a aterrizar en otro sitio lo que hubiera sido recordemos que la autopista Medellín-Bogotá era intransitable al general Herrera Berberle quedó grande en la cuarta brigada a manejar esa autopista y ahí todos los días el ELN y las FARC hacían lo que les daba la gana en la autopista recordemos que aquí en la calera la guerrilla estaba asaltando y aparecían en las goteras de Valledupar secuestraron a la señora esta que era que fue ministra de cultura Consuelo Araujo a la conchi sí a Consuelito Araujo y la asesinaron que al gobernador de Antioquia que fue a meterse allá donde no había estado metido de cabeza lo asesinaron era una cosa terrible lo que estaba pasando en el país y el señor el señor Romagna aquí en la salida ahí cruzando el retén de Pipiral ahí ya estaba el retén de las FARC y se llevaban la gente entonces había una distribución de tropas que era se tomó la decisión de brigada móviles para responderle a Andrés pero las brigadas móviles tenían una función específica porque hicimos parte de esas unidades era el combate el combate la brigada móvil no tenía la posibilidad de trabajar nada con la comunidad sino era combate aquí suba hacia el helicóptero y el punto de combate está allá desembarque ahí y hágale al combate quite las armas enfrente con ellos capture los modelos de baja pero no había una concepción de ocupar el sitio entonces eso se insistió muchísimo y hasta el final del gobierno de Uribe fue que se comenzó a meterle nuevamente a las carreteras pero eso es un proceso muy lento frente a uno que ya lleva 60, 70 años de construcción y todavía se siguen presentando problemas que van a erradicar coca y la población les coloca minas y está con ellos no es una tarea entonces si estuvo equivocado el manejo militar pero no por falta de concepción militar sino por falta de concepción política y al día de hoy falta meterle más a la política de Estado porque vemos a los ministros de defensa de los últimos años y todos tienen el mismo perfil es felices saliendo a la declaración de cualquier golpe que se da y rodeados de militares y siempre anteponiendo el yo por delante es que hemos hecho en el ministerio se hizo tal cosa el ministro hizo el ministro presidió si el ministro ni siquiera es superior de las tropas el ministro lo que debía estar pendiente es precisamente de toda esta estrategia que le pasan los militares y los policías y estar mirando el abastecimiento adecuado la dotación adecuada los proyectos adecuados para que el país se desarrolle pero eso es lo que menos les interesa lo que les interesa salir en la foto y luego salir como decía la señora Marta Lucía que ella era la que ha dejado montada diez años antes la operación para matar al mono Bojoy a Cano y a y a Raúl Reyes y que ella fue la que transformó las fuerzas militares y el señor este el que mataron en Antioquia decía que los liberales eran los que le han cambiado la mentalidad de las fuerzas militares este el señor Ramírez uno que tenía un problema en un ojo que fue ministro de Pastrana decía que él le ha enseñado las fuerzas militares a Luis Fernando Ramírez sí administrar bueno y ahí eso ha pasado de todos otro que se disfrazaba de soldado y parecía como un papá noel allá vestido de soldado en los batallones entonces con le ha faltado es al estado tanto estrategia como dirección político militar al conflicto y porque es que la guerra tiene que tener una dirección política entonces no nos no nos imaginamos a Churchill negándole apoyos a las tropas que iban a invadir Europa o que estaban combatiendo en las playas no nos imaginamos a Roosevelt diciendo no nos imaginamos a Roosevelt parado adelante de los de los generales diciendo que capturó a NN alias Caretapa el jefe de los comandos que apoyaban a la resistencia alemana cuando las tropas entraron por el suroriente o no nos imaginamos a a Patton diciendo que había capturado al al jefe de las escuadras de ajustizamiento de los nazis nunca lo hicieron pero aquí los tenemos y es normal agregándole un poco a lo que expresó mi coronel al principio si efectivamente nosotros alcanzamos a coser con alambre las botas de nuestras y las de nuestros soldados pero 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 también teníamos las cartucheras los portafusiles que muchas veces se dañaban era era un cuero fino pero pero se llegaba en su momento deterioro y nos tocaba improvisar cartucheras con pedazos de camuflado que ya se desechaban le quitábamos las rodilleras y las coderas a los a los camuflados para para tapar los huequitos de del camuflado mismo y o cualquier pedazo de de tela de trapo que nos encontremos por el camino nos servía para para surcir esos camuflados entonces los detalles fueron fueron desastrosos muy muy vicientes pero sin embargo peleamos hicimos la guerra hicimos la lucha peleamos por nuestro país y eso que le faltó mencionar con él lo de los tarros se acuerda que le llegaba un abastecimiento de más tamaño que lo que le cabía en el equipo entonces le quedaban dos opciones o sentarse en un cerro a consumir la comida los 3-4 días mientras le quedaba el nivel nomás del tarro o armar una especie de portarración que le colocaba encima en forma de L invertida al morral y entonces era cualquier camuflado y ojo que daba por ahí cósalo y arme ese portarración si se acuerdan y los tenis croyos no esos si son los tenis de estilo fijo no a los soldados le daban los tenis verdes pero eso no eso no aguantaba ni para ni para el periodo de destrucción chapulines a mi me tocó escasamente bueno mi coronel tiene la mano levantada Eduardo Patiño y mi coronel Pachón en capacidad por favor de descifrarlo lo máximo que pueda para su intervención adelante por favor Eduardo y se alista mi coronel Pachón buenos días buenos días no para el coronel Villamarín tengo otras preguntas bueno la primera es respecto a las guerrillas liberales especialmente gaitanistas pues en un artículo del periódico El Tiempo habían dicho que a tiro fijo lo habían entrevistado de que por qué se había pasado a las guerrillas liberales a las comunistas y él dijo que porque las comunistas tenían más mística más orden más disciplina pero no sé el resto de guerrilleros liberales que se pasaron a las guerrillas comunistas que adujeron respecto a eso porque esa conversión eso siempre ha tenido una duda sobre la violencia nacional tripartista la segunda es de que yo veo de que pues todas estas zonas que había de repúblicas independientes que habían montado las guerrillas muy geoestratégicas yo lo que no entiendo es por qué las élites dirigentes del país no vislumbraron no dimensionaron que estas zonas eran geoestratégicas y antes durante uno se da cuenta que por la historia del conflicto armado algunos dirigentes han cedido bueno exceptuando la época del frente nacional que militarmente respondieron y se tomaron estas zonas y la segunda y la tercera la última bueno ya se habló un poco el coronel lo dijo pero desde un concepto general ¿por qué coronel desde bueno uno se da cuenta que más o menos desde el 74 hasta el 2002 hasta el final de la zona de extensión que había otorgado San Pedro y Pastrana a las partes ¿por qué desde esa época las fuerzas militares o la dirigencia más bien la dirigencia del país ¿por qué aplicó el sistema estratégico de la contención y no pasar a la ofensiva? obviamente que sin aplicar tierra arrasada ¿por qué la contención? ¿por qué ese principio de la contención? ¿por qué no pasaron a la ofensiva para que no crecieran ni los los frentes guerrilleros de los grupos armados? Gracias Eduardo mi coronel Villamarín vamos a darle la palabra también a mi coronel Pachón para hacer un final de respuestas para los dos por favor adelante mi coronel Pachón Muchas gracias lo que yo considero en este momento es de que los actuales asentamientos de los grupos desmovilizados con motivo del proceso de paz Santos van a ser una réplica de las repúblicas independientes que hemos estudiado estos días entonces pues cada vez me parece de que no se está solucionando la situación sino se está es dilatando gracias muchas gracias mi coronel Pachón mi coronel Villamarín sus respuestas y luego le damos la palabra a mi coronel Iván González bueno resulta que la respuesta que hace la pregunta que hace mi coronel Pachón exactamente pega donde es eso es lo que han hecho las FARC eso es lo que hicieron en Cuba unas réplicas ampliadas mejoradas y actualizadas de sus repúblicas independientes con todas esas zonas transitorias que eran zonas transitorias de seis meses y ya llevan seis años ahí y quien lo saca ya tienen hijos se criaron ya no le están enseñando exactamente a tejer y abordar a las señoras y lo lo peor es que sacaron tres mil o cuatro mil bandidos de esos y los mandaron a Cuba a estudiar medicina entonces van a llegar tres mil médicos formados en ideología comunista para distribuirlos por el país y desde esas zonas seguir la proyección de la estrategia tienen en Venezuela un apoyo grande con el régimen de Maduro fortaleciendo esto y además esas zonas controlan el narcotráfico o sea mejor negocio no podían hacer o sea que sí tiene razón mi coronel no sólo que están haciendo un símil sino que las están refrendando y fortaleciendo y respecto a las tres preguntas de Eduardo comienzo por decirle que en las tres la culpa es de los políticos y vamos tiro por tiro el partido liberal cuando se da cuenta que su masa su base política se la está reclutando los comunistas entonces asumen el papel del avestruz meten la cabeza entre la tierra y se hacen los que yo no fui y a lo que se limitan es a buscar a los viejos como mariachi como peligro como canario que eran liberales de raca mandaca como se decía en esa época convencidos de sus ideales del partido y que no se iban a volver comunistas y lo que les dicen es combatan ustedes con esas guerrillas y nosotros les damos apoyo pero no no les damos apoyo o sea ustedes saben que los estamos apoyando pero sí pero no entonces en esa misma dicotomía que manejaron la guerrilla del llano manejaron después ese problema el problema y es político por eso todos estos bandidos se bandolarizan después Gre negra chispa desquite rapidol y todos esos delincuentes que eran de filiación liberal porque no creen ya en el partido y entonces ellos creen en una idea más gaitanista y dicen que el partido los traiciona y lo ubican exactamente con la élite conservadora entonces hay un problema político respecto a por qué más se vuelven guerrilleros comunistas estos muchachos es porque el trabajo que hace el partido comunista en el Davis es muy interesante mientras los liberales están hablando a los guerrilleros liberales que lo que hay es que ir y sacar a los conservadores de la tierra matarlos y recuperar esas tierras y desarrollarse como como jamonales regionales cada uno le meten una idea de jamonalismo al guerrillero que no la va a poder cumplir porque al fin y al cabo no habría tierra para tanta gente pero ese es el mensaje que viene y el comunista está todos los días diciéndoles no señor aquí lo que vamos a tener es una propiedad colectiva en la que todos trabajamos la producción viene colectiva con eso financiamos la guerra y llegamos a Bogotá por el poder y vamos a trabajar por los pobres y bla 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 entonces es un problema político también que lo manejan mejor los comunistas la segunda pregunta es que por qué no se hizo algo más contundente con estas repúblicas independientes más o menos el enfoque pues resulta que aquí tenemos un fenómeno que es el plan Lazo el plan Lazo como sabemos se enfocó mucho aquí en el Valle el Quindío y un poquito en el Tolima pero el plan de operación de soberanía que incluía el complemento con el plan Lazo contemplaba seguir hacia el norte del Tolima hacia el centro del Tolima y hacia el sur del Tolima porque era un plan estratégico a largo plazo así lo pensó el general Ruiz Novoa ir limpiando inclusive sumaba al sur de Santander donde ya había también unos problemas graves de guerrillas sino tanche pero con la salida del general Ruiz Novoa eso se quedó quieto y les apareció otro dolor de cabeza con el que no contaban que fue el ELN en Santander entonces ya cambio de gobierno cambio de no sé qué y esto pasó como medio al olvido porque miremos que todas estas operaciones son al final del gobierno del señor Valencia y de ahí para allá eso se diluye ya el señor López nos ha metido a los comunistas al Congreso en el Sumapá ya tienen su república independiente prácticamente el otro tipo con el que andaban en pelea el tal Antonio Vargas pues ese era un gamonal un tipo ahí que defendiera bandidos contra bandidos entonces no tenía tampoco una claridad para desarrollar esta zona ni había un interés de los partidos en que la zona se recuperara y eso hace que tenga tanto altibajo la utilización de las fuerzas militares para resolver el conflicto que sería la tercera parte de la pregunta porque recordemos que con tiro fijo en el gobierno de Lleras Restrepo hubo mucha dificultad del mando con tiro fijo porque el presidente Lleras tenía sus emisarios que hablaban con el señor Jorge Villamil el cantante el médico cantante y entonces hágale pero no le haga pero es que tiro fijo ese muchacho rebelde y espere que la reforma agraria coja fuerza y verá que este se va a ceder y no tenía tampoco la capacidad de la fuerza para entrar porque es que no sé si ustedes todos conozcan esta zona pero salir de Neiva y meterse ya para el pato para adentro y seguir y luego meterse a la cordillera eso sí que es pavarón eso yo eso cada vez es más difícil el terreno cada vez se le llueve muchísimo las zonas hay que pasar por unos puntos que son de obligatorio cruce y si no se hace uno con las medidas de seguridad para mover la tropa se la matan si hay un combate y toca sacar heridos o muertos es difícil que el helicóptero entre los campesinos de esa zona ya tienen un montón de años que les han metido en la cabeza los bandidos tienen razón por ejemplo aquí en Colombia Huila esto es esto es otro país y queda cerquita Algeciras sí que es cierto inclusive en Baralla allá en Baralla comienza el problema ahora si ustedes entran por el meta y llegan al Arial o llegan abajo a la Uribe y se meten en la olla de Varela allá no encuentran sino gente de ellos entonces es muy difícil hacer una relación con esta gente y por eso lo poco que se ha ido haciendo con carreteras y con escuelas ha ido acercando pero es un proceso largo entonces el tema es que no solamente la acción militar sino que el Estado tiene que estar presente y en los tres puntos que nos plantea Eduardo el problema de los que han fallado son los políticos que son los que deben dirigir el Estado gracias mi coronel hemos comenzado este programa hablando desde la guerra de independencia prácticamente desde las los disgustos y confrontaciones que había entre Bolívar y Miranda creo que por allá por 1813 Nariño perdón Bolívar y Nariño entre Torres y Nariño Torres y Nariño sí pero yo también recuerdo a Bolívar y Miranda pero eso fue en Venezuela nomás aquí en Colombia fue Nariño y Torres así lógico pero bueno estoy exagerando un poco para decir que ha habido peleas desde que empezamos queriendo ser nación muy bien entonces desde el nos hemos pasado entonces en una gran cantidad de conflictos hasta que llegamos ahora a las zonas de concentración pues ahora en los últimos en la última década de las primeras dos décadas del siglo XXI pues entonces siendo así y aunque sea de pronto una exageración buscar unos puntos claves en los que han fallado los gobiernos nacionales para enfrentar este problema ¿cuáles serían esos puntos macro fundamentales en dos siglos de peleas? Mi coronel el doctor Álvaro Gómez tenía una frase que se la plagiaron luego se la deterioraron pero que es la solución es ponernos de acuerdo en lo fundamental y coincide mucho con lo que usted dice hay que buscar tres o cuatro puntos alrededor de los cuales el país debe gravitar anoche que hacíamos ese ejercicio tan interesante de de lo que se quisiera de un presidente nos dimos cuenta de eso es que hay que poner al país es a los comunistas lo llaman una reeducación inclusive en este momento el señor Xi Jinping está dedicado a eso en China porque ve que el avance del capitalismo está afectando la ideología comunista entonces aquí sería al contrario la ideología liberal en buen sentido de la palabra y de desarrollo nacional es lo que habría que comenzar por la educación y desde luego combatir tantos males como los que hablaban anoche todos ustedes que opinaron cosas interesantes combatir la corrupción pensar en proyectos nacionales en políticas de partido construir es decir hay que hacer una construcción porque lo demás es repetir lo mismo y uno desafortunadamente escucha en quienes quieren hacer política es eso repetir el mismo esquema déjeme que yo entro allá y le abro el camino cuál le abro el camino llegas a hacer lo mismo déjeme que yo entro allá y está pensando en ganarse un poco de sueldo y las arandelas que vienen y no en que el país se resuelva y en cada irresponsabilidad individual de un concejal de un alcalde de un gobernador de un presidente o de un o de un ministro pues ahí estamos ayudándose a que esto funcione y los tipos no es que no sean bandidos y delincuentes porque cuando han gobernado también hacen lo mismo y roban pero tienen una constancia y una disciplina organizacional y la prueba es que después de 70 años estas repúblicas independientes siguen siendo eso repúblicas independientes y el estado no ha llegado allá ni ha llegado ni siquiera es que ni las ni las ciudades el estado ha construido ese tejido social porque a la gente de la ciudad le venden la idea de que esto es así y termina creyendo que la culpa es del estado y las fuerzas militares y que pobrecitos y que cuando los tengamos ya gobernando es cuando vamos a tener el dolor de cabeza pues yo saco una conclusión tal vez un poquito larga pero y discursiva pero me gustaría dejárselas para inquietud de razonamiento se trata en el siguiente sentido y que es muy particular personalmente hubiéramos preferido un político determinante como un Lincoln declarando una guerra civil abierta y a todo costo que no nuestra titubeante guerra irregular prolongada una guerra no convencional difusa como nuestro doloroso conflicto de baja intensidad de 100 años es decir una agonía eterna que ha sido peor que la de la guerra de los mil días y que los 100 años de soledad por haber sido un dantesco infierno sin fin mejor hubiese sido una dolorosa amputación momentánea y no un amenazante cáncer donde lo que prima es el permanente flagelo de la incertidumbre de sobrevivir así también podamos salir mutilados pero vivos y también le decimos a los que están en contra de la idea de los cuales he tenido mucho muchos que los que son de débil de los que son de débil pensamiento que suelen argumentar que el conflicto de ojo por ojo nos convertiría en un país de ciegos y yo le respondo que entre los ciegos siempre habrá un tuerto que será el rey o que como el único hombre que sobreviva así sea en el vientre repoblará la nación con mejor gente que nosotros y se conservará la vida humana es el único panorama posible si continuamos siendo tan insensatos porque de lo contrario terminaremos extintos como los dinosaurios para que sobrevivan los buenos pero en el cielo así perduren los demonios en el infierno pero no revueltos a esto nos ha conducido todo un siglo de pésimos y totalmente ineptos gobernantes para que para nosotros sea una plena realidad el bautizo del siglo XX como el siglo de las luces con la llegada de la electricidad pero que para nosotros fue de oscuridad por algo París es la ciudad luz en especial la de las ideas junto a la de los faroles pero por haber pasado antes por el filósofo bisturí de la guillotina de la revolución francesa o cambiamos con inteligencia o nos destruye la brutalidad y no importa que sean cien años de soledad muchas gracias y le salió un verso la última no pretendía ponerle rima solo que sea bueno rima de prosa muy bien mi coronel mi coronel González y mi coronel Villamarín mientras alistamos el video institucional después de las conclusiones del día de hoy sobre terrorismo de los grupos armados las repúblicas independientes todos estos grupos que ingenuamente engañan por el perverso alternamiento de la del socialista hacemos un breve corte con nuestro video institucional seguido de las palabras finales y la invitación de nuestro presidente de la fundación excelencia liderazgo y transformación el señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido invitando para el próximo lunes adelante por favor mi coronel la verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia con el propósito de preservar la memoria histórica resaltar el heroísmo de nuestros soldados marinos pilotos y policías y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas la fundación excelencia liderazgo y transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7 y 30 a 9 de la mañana por nuestros canales de zoom y facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas no olvide su cita con la historia testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19 el EPL las FARC el ELN el PRT la corriente de renovación socialista y el Quintin Lame bueno coronel muchas gracias entonces para cerrar les decimos a todos que este ejercicio esperamos nos haya contribuido a todos a entender esa ese trasiego que ha tenido la violencia en Colombia de la cual hay un responsable principal que es la dirigencia política por haber sido los originadores de los choques entre liberales y conservadores y haber sido miopes frente al crecimiento de los comunistas y haber creído que eso les daba réditos como siguen apareciendo todavía congresistas y vigentes políticos o de quienes han utilizado históricamente los éxitos de las fuerzas militares y de policía como si fueran un botín personal para aparecer como los salvadores del país sin entender que esto requiere una solución integral y que lo que menos quiere el soldado o el policía es que haya muertos porque esa no es la función de un policía ni de un soldado entrar en enfrentamientos que hay que mantener la estabilidad del estado claro pero ojalá sin muertos la paz bien entendida es la solución no entregarle el país a los conquistas para que lo destruyan como piden ellos ni tampoco tolerar que inciten a la gente a que le haga daños al resto del país entonces invitados todos a reflexionar a volver a ver los videos y esto seguiremos analizando porque la medida que avancemos conocimiento del conflicto que es mucho porque ya vemos hoy 32 sesiones y no hemos salido todavía de la primera parte de la parte preliminar cómo será lo que viene el lunes vamos a ver por la mañana a las 7 y media un evento interesantísimo que es el de la vida y la muerte del libardo moratoro un tipo que fue de varias agrupaciones guerrilleras y murió finalmente como miembro del EPL y en su vida porque fue un gran deportista se articula la rebeldía de una juventud mal manejada y la habilidad con que el partido comunista o los comunistas lo terminaron metiendo en la guerra y terminó trágicamente su vida haciendo parte de una cuadrilla de bandoleros como muchos otros ese ejemplo también tenemos que analizarlo porque el EPL mucho tiempo ha utilizado el nombre de libardo moratoro con sus cuadrillas que la llaman la limotos promoviendo la violencia y el terrorismo en todo el país y sirve para contarle la verdad al país de la operación en que murió porque le han dado mucha mentira en su momento y todo eso debe quedar claro con los documentos que tenemos y así seguiremos analizando otra serie de casos tenemos pendiente también una segunda conferencia del general Fernández que nos va a venir a hablar aquí de otra operación importante en la que él estuvo y tenemos también una acerca de la toma de la Uribe tenemos otra acerca de la toma de Cerro Grande es decir aquí hay un montón de temas para trabajar y tenemos también pendiente lo que ya le hemos prometido varias veces a los oyentes y la historia de Polancho el bandolero conservador que se hizo tan fuerte en el norte del Valle y Quindío y que su muerte su operación fue toda una odisea en el Valle del Cauca bueno agradecerle a todos creo que Vicencio quería hablar algo hace un rato antes de cerrar la sesión si Vicencio todavía está ahí en el gracias gracias gracias